Bien, seguimos con mucha inestabilidad referente a la depresión atmosférica frontal que estamos viviendo. Se han dado precipitaciones y tormentas en varias partes del país, e inclusive mucha granizada al sur y parte de la Valleja y Rocha, donde las condiciones atmosféricas adversas, estas continuarán hasta la madrugada o la mañana del día jueves, recién mejorando ahí en la tarde con un brusco descenso de la temperatura. ¿Qué podemos esperar para hoy martes al final de la tarde? Y mañana sería el peor evento con precipitaciones y tormentas, algunas de fuerte intensidad a partir de la madrugada de mañana, con mucha precipitación van a haber lugares de acumulados entre 60, 80 y algunos milímetros más superiores. Las temperaturas se van a mantener hasta mañana en el orden de los 14 a 15 grados de máxima y 6 o 7 de mínima. Recién el jueves empieza a descender la misma con heladas nuevamente hasta el fin de semana. Por ahora es todo lo que corresponde al Instituto Uruguayo de Meteorología y en caso de eventuales cambios, como siempre, le estaremos informando por este canal. Gracias. 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 Gracias.